Tengo que decirte solo Que este amor no es compatible Con el sufrimiento lloro En esta vida hay más frío que en el polo Tranquilo, yo te enseñaré a caminar solo El tiempo sabe lo que siento Porque duele La vida a veces es un tormento Pero yo estaré involucrando la enseñanza Por si no te vuelvo a ver Y lucharás por la ignorancia de ese miedo Porque nada te hace daño Y dime que ese miedo Lo pintaremos de azul como el cielo Y dime que ese miedo Que vengo con el azul con el cielo Y dime que ese miedo Que no se lleve la alegría del tiempo Cuando te sientas solo No, que te sientas perdido Te vuela como el viento Recoge tus lamentos Tengo un corazón lleno de cicatrices Un remiendo por cada uno de mis días grises Más de una razón para ponerme muy triste Algún remordimiento por cosas que hice Siento orgullo de tu tierra y de tus raíces Cuidado con lo que haces y con lo que dices Para hacerte daño, no desmoralices Levántate y dile a mami que no dramatices Habla un poco, silencio No cuentas nada, no te fíes Porque todo tiene precio No discutas, no porfíes con un necio Solo cuando tú sonríes yo me aprecio Más valioso que el dinero La salud es lo primero La familia es lo segundo y lo tercero Lo tercero cree en ti, tienes talento Percibe miedo y nunca regales tu tiempo El tiempo sabe lo que siento ¿Por qué duele? La vida a veces es un tormento Pero yo estaré Involucrando la enseñanza por si no te vuelvo a ver Y lucharás por la ignorancia de ese miedo Porque nada te hace daño Y dime qué es el miedo Lo pintaremos de azul como el cielo Y dime qué es el miedo Que no se lleve la alegría del tiempo Cuando te sientas solo No, no te sientas perdido Tú vuela como el viento Recoge tus elementos Cuando tengas miedo, cuando estés perdido Cuando sufras la envidia y te haga el vacío Cuando te falte el aire, cuando tengas frío Cuando sientas el dolor del corazón partido Jamás te sientas solo porque estoy contigo Si tú estás jodido, yo estoy jodido Salimos de misión tu padre y tus tíos Busca un hierro, un demonio y se lo vacío Evita la violencia Pon bien cualquier momento, te buscas una ruina Huye de la ignorancia La mal conocimiento del ocio contamina Pica la constancia Nunca pierdas el tiempo, la vida se termina Nada las circunstancias Algún día me ausento, mantén la disciplina El tiempo sabe lo que siento Porque duele La vida a veces es un tormento Pero yo estaré Involucrando la enseñanza Por si no te vuelvo a ver Y lucharás por la ignorancia de ese miedo Porque nada te hace daño Y dime que es el miedo Lo pintaremos de azul como el cielo Y dime que es el miedo